Prácticamente el personaje es como más el metro cuadrado, es como más la visión más egoísta de lo que tú puedes resolver en ese gran proyecto. Pero es algo que es válido y que también ya con los años te empieza a preocupar y mucho, porque tiene que ver con no repetir el registro, con no volver a hacer algo parecido a lo que ya hiciste. Entonces, cuando me enfrento a eso, y por supuesto hay un proyecto que me interesa y que reúne todas las condiciones, el personaje debe tener humanidad, debe tener algo de verdad, debe tener, creo que también algún eco en mí, en mi propia biografía o en mi persona para yo sentir que me puedo apropiar de eso y hacer un buen laburo. Es lo mismo que pasa a veces con los actores cuando uno no queda en un casting, que la verdad que es un ejercicio que hay que hacer y que es doloroso no quedar en un casting, pero una vez un director me explicaba y claro, me quedó súper claro que no es que te están diciendo vos no servís para esto, sos un pésimo actor, es en mi cabeza, para mi personaje, vos no entrás. Y está súper bien, es súper legítimo.